El merengue de Guarela Cantemos este merengue para que lo bailen todos Si Pedro toca la mina y el clarinete José Dejemos al negro pinto pa' que baile con Merce También con Vicenta que baila sabroso Como un juego de caderas con ese ritmo sensacional Como un juego de caderas con ese ritmo sensacional En Barlovento lo bailan con todos los pies cruzados Bailemos también nosotros de modo que no sea igual Me caigo, me paro, me aplico al tambor Si no me puedo parar me agarro de salsofón Si no me puedo parar me agarro de salsofón El merengue de Guarela 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 CC por Antarctica Films Argentina